Bueno amigos, entonces llegó la hora de que vamos a desocupar completamente aquí la cocina para poder trabajar mejor, así que nos vamos a mudar ahora. Entonces las primas ahí están recogiendo todo. Nos vamos a mudar para otra cocina, ¿no primas? Sí. Ahorita van llevando las cosas para allá, después lo traemos otra vez aquí. Sí, porque lo que estamos haciendo aquí es que estamos escarbando aquí para emparejar. Sí, porque como siempre había dicho yo, de este lado está muy alto pues. Por eso igual la cocina se miraba un poco bajo, pero ya emparejándolo como tenía que ser, ahí va a quedar bien calidad, ni muy alto, ni muy bajo. Sí, ¿por qué? Porque ahí donde estás parado, pues casi te topo tu cabeza. Pero ahorita ahí va una grada, que eso es lo que vamos a escarbando. Ahí va a quedar calidad. Sí, porque aquí igual así está, está como desnivelada y más en donde desayunas, ahí hay una grada puramente. Y todos ustedes queremos emparejar. Ajá. Bueno, entonces, como les decía, pues nos estamos mudando, entonces las primas ahí están. Bueno, entonces, por eso es que están moviendo todo. Aquí va a quedar vacío y ya va a tirar una vista mejor a su cocina. Y pareciera que hay un montón de cosas que no sirven, pero todo tiene ahí servicio. Sí, todo tiene servicio. Servicio, fíjate, vamos a hacer esta mesa. Yo creo que ya no va a poder dar para más. ¿Por qué? Aquí ya se podrió sus patas. Ya se podrieron las patas. Como aquí nace agua, papá. Y entra agua. Ahí se muera, crece el agua. Nace, crece y se reproduce. Y muere también en las verandias, no hay. Se reproduce. Este nace, después crece por cosas de ahí. Igual nosotros en mi casa hacía agua. Sí, en la cocina sí, también en... ¿Ah, ya en Chijocón? Sí. Ah. Donde dormíamos. Ajá. Y ahí nacía agua y mi papá en su tiempo le... Como era primero de tierra, después le hizo torta. Y un día llegó mi tío, se fue a dormir y como no hay donde quedarnos, le estamos ahí en el piso, pues así va la costumbre. Y la noche él se sintió bien mojado y pensó que se había orinado. Y es que me oriné, sí, él decía. Después puso así sus manos, decía así, plan, plan, así todo el agua, todo el agua estaba así. A medianoche había entrado el agua. En piscina está. Ajá, en piscina está. Se prometió y ya murió. Yo escuché que se somatos que va a ser Johan, pero no. Se está esperando cuando iba a llegar. Johan anda con la abuela allá adentro. Allá adentro está la abuela. De la abuela, porque el piso va a ser nada. Y dice Johan, allá andate. ¿Y qué todo ese batidor lo van a llevar, Cindy? Sí. ¿Batidor o qué es? Un gran cántaro para tomar agua. Para hacer el fresco. Sí. No, pues antes la verdad que todos esos trases lo ocupaban más para hacer fresco, para cocer frijol, para cocer nixtamal, para todo, pues no existía, es que ahora, de peltra y todo eso. De verdad, te conocen aquí, ¿ves, cuando movimos unas cosas? Ajá. Y hay una suscriptora que comentó que le encantó algo que vio, pero que era un secreto y no iba a decir nada, ¿eh? Ajá. Ajá. No sé cuál era. Ah, el que iba a llevar a Karis, tal vez, tal vez. Ah, no, es que esa vez no se movió eso. No. No, lo que se movían sin las cucharitas de... ¿De madera? Ajá. No, es que trajimos allá en Costa Cuca. Ajá. Esos cucharones. Los pacach, ¿le llaman? Ajá, pacach. Pacach. Ah, pero sí tiene bastantes latidores ahí, mi mamá, bien calidad. Sí. Eso puede ser un poquito de sol y el que es el mel. ¿Sí fue? Sí, un avión. ¿Los vamos adentro? ¿Y hay más, Aira? Sí. Mira, estos dos. Ah, es el gran molul. ¿Por qué tienes tu molul con tu cabal? Ah, de verdad, por eso es que dicen, de verdad, cuando uno tiene muy grande la panza, pues, tiene buen molul, porque eso... Ajá. Si lo pones enfrente, ya salís molul, ¿eh? Se lo pones por el pantal en sí. Ajá. ¿Qué bien? ¿Casi cada uno? ¿Para un quetal de maíz? Ajá. Ajá. Así están las cosas. Así, con vosotros, te cargas con el molul, ¿sí? Más o menos. Tiene que hacer ejercicio para bajar el molul, no es nada bajar. Jajajaja. Tiene que hacer ejercicio con esa pieza que estás usando, ¿sí? Sí, cabal, güey. Sí es grande el piquete, ¿verdad, Voskali? Sí, porque aquí saben bien, Dios, que estoy un poco alto todavía. Entonces, le estoy dando otro poco para... ...para empalcar bien, bien, y ahí sí, vamos para allá. Sí. ¿Ves a ver los ojitos? Ah, de verdad que están llenando el tel de araña. Puchico, de verdad, ya hay bastante reliquia, mucha. Hay tesoro ahí, ¿ves? Hay tesoro. Tesoro escondido. Ajá. Pero antes, sí, pues, que en estos son los que ahorraban, ¿va? Y los encerraban. Sí, de verdad, es peor si por ahí va a haber una ollita, es lleno de monedas de oro. No, ahorita vamos a dejar empezar con el relleno, vamos a dejar empezar uno de esos. Ah, qué puse. No lo detuvieran. Pero con tierra, no con pista. Ah, otra cosa también que esas, oye, los que ya se quebraban antes lo ocupaban para piñata. Ah, sí. Sí. Ay, este qué bonito. ¿Cállate en tu cabeza un pedazo de este? Pero no importa, así lo siguen. Ahí sí que no importa, señor. Lo importante es que haya dulce. Ese no vi yo. ¿No? No. Ah. Es que vos sos muy patojo todavía, por eso. No mal, ahí. Aquí está el mero, bueno, para hacer pulique, ¿eh? Sí, sí. Igual que en tu casa. Oye, sí estamos viendo todo lo que mi mamá tiene guardado, ahí no sabíamos. Ahorita, o sea, este es para que se va a usar ahorita, que ahí va a quedar en su servicio. ¿Y tu papá? Yo le voy a decir que me regaló un nuevo casaco. Esta sí, no. A ver si no lleve para allá, porque ese está pesado. Está pesado, va. Aquí va de 22, porque no se va a cobrar. Sí, pues ya me imagino cómo va quedando allá donde estaban poniendo mucha. Es verdad, que se está ordenando aquí, pero se está desordenando otro lado. No, que está haciendo tu ticket, que están llevando todos sus patlores. Yo le estoy diciendo que me ven. Ajá, ¿qué ves? Que me gustó el carro. Ajá, el que llevaste allá. Va a ser fresco, calidad. Va, y eso, muchachos, si le pones fresco y le pones hielo, eso cuesta que se caliente. Cabal, eso es lo que iba a decir yo, porque ahí es literal, la verdad, se mantiene fresco el fresco, ¿no? Pues el agua, ahí siempre está como así, medio helico, sin necesidad de refri, digamos. Se mantiene así, bien fresco. Sí. Da ganas tomar el agua. Y hay más, creo yo, Bascali. Hay más batidores. Ahí sí. ¿Verdad que allá hay otro apartado donde hay más batidores? Sí, pues. Hay otro apartado, digo, sí, porque ahí es donde tenía, y allá tiene bastante también, pero a ver qué día. No sé si lo van a sacar hoy o otro día, va, pero ahí lo van a mostrar también. Es que mi papá, cuando, digamos, cuando estábamos todos aquí adentro, cuando éramos unos niños y todo, entonces era más grande la olla así para el frijol y todo. Ah, sí. Entonces conforme se fueron yendo y todo, entonces igual ahí compró más pequeño, güey, por eso ahorita pequeño es lo que abunda. Sí. Ajá. Yo creo que sí. Y los dos se quedaron, güey, ya no se busquen, pero ahí están. Ajá. Tenés toda la razón, Wascalito. Pues así está el asunto aquí, pero lo que me sorprende es que tienen muchos batidores ahí mi mamá. Y pues este video lo estamos haciendo para que ustedes también, mi gente, ahí disfruten el video y se dan cuenta de todas las ollas que hay para cocer frijoles. Así como este que está, ¿qué será que alcanza una libra de frijol? Ah, sí, cabal, está una libra. Ahí está, a ver. Acá que esas ollas son bien tragonas, ¿eh? Ajá. Para que se vea que no caben, pero sí. Sí, caben más. Porque las que venden a todo el pueblo, se ven que como que por gusto no llevan a esa olla. Ajá. Pero ahí va, ahí va a despacho y no se acaba. Sí. Ah, bonito. ¿Ah? Nada. A ver si tiene la comida. Yo pensé que... Ah, Zaire estaba diciendo yo al Carlos que hay otro apartado donde hay más batidores también. ¿Dónde? ¿Ya te diste cuenta dónde? Ah, sí, allá abajo. Ajá. Pero ese no lo van a llevar porque no vas a estorar todavía. Ah, sí. Pero sí va a ser necesario porque allá vamos a echar tierra también. ¿También? Ajá. Este todo va para afuera. ¿Qué sí? ¿Tienes área libre? Siempre hay que tener cuidado porque si quebramos uno es como un tesoro, pues. Ajá, es una reliquia. No hay que quebrar. Igual me imagino que mamá tiene sus recuerdos ahí también. Si no tiene sus recuerdos, no sé, con trasto, con ropa, con lo que sea, además, por esa misma razón no tiene. Sí. Cierto, pues. Ah, y esos, ¿cómo se llaman esas tejas? Lo vamos a utilizar todavía, ¿verdad, Cali? Sí. Ah, sí, 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 pues. Ahí están las tejas, pero. Sí, finalmente está grande la cocina, muchachá. Está grande, güey. Eso es lo que queríamos. Ah, sí. En el momento así está. Sí. Y por aquí es donde vamos a hacer el pollo. ¿Qué ve? Ya dio luz verde, mamá, que aquí lo quiere. ¿Verdad? Aquí va a hacer el pollo. ¿A qué? Y por aquí vamos a sacar la chimenea. O el tubo para que salga el humo. ¿Qué ve? Ah, ¿verdad que funcionó bastante con el agua, muchachá? Sí, ya casi no está haciendo el polvo. Sí, porque cuando empezara, jala, mira. Hay que decir esa idea, si no, jala. Sí. Nos fijamos el polvo aquí. Por eso siempre tenemos ahí inteligentes en el grupo, para que dan ideas. Bueno, pues, yo por aquí voy a pasar teja. Por aquí es donde ya está rellenando. Entonces, por allá se va a rellenar también, porque aquí sube y allá baja. Así puramente, lo que sacamos de aquí, le van a direccionar en otro lado, incluso la tierra. ¿Sí puede? Así, así puramente es. Así está funcionando. Ajá. Y la, ¿cómo se llama? La cari ahí, sigue con la preparación del almuerzo, que ella es la encargada. Aquí, aquí el que se desocupa un poquito, que bien, a ver, la olla, porque si no lo van a almorzar. No vale, sí, prima. Ah, está bien. Como dijo alguien, está helado ahí, prima. Sí, pero ahorita le van a colocar todo y ahí, a solo, a solo, a solo las verduras que faltan. Está helada la hoja también. Sí, porque acaban de refaccionar, no creen que ya van a pedir almuerzo. Nosotros no queremos pedir, pero la trip pide. Por mi juicio no pide nada, si es hasta un trabajo, estar ahí mascando. Comienza hasta para comer. Hasta el rito. Es que se cae ahí por el momento y miraremos qué le hacemos. Bueno, entonces, pónganse a trabajar, pues, muchachos, y no, no avanzamos. Yo estoy reañando. Bueno, vamos a dejar por acá este video, vamos a trabajar.